Aquí estamos viendo a los jets. Estos son los que van rapidísimo. Y hay varios ejemplares aquí, a ver si podemos mirar algunos por nombre. Este es uno de los que se miran más. Más intimidantes, miren nada más. Es un Harrier. Oh, ok, ok. Un Harrier. Estos son de los aviones que pueden despegar verticalmente. Pueden obviamente volar para enfrente, pero también pueden despegar verticalmente. Así como pueden ver, aquí tienen sus... Esta parte de aquí se puede mover para atrás.